3 noticias que usted debe saber del control fiscal 1. La Contraloría de Bogotá hace seguimiento a la construcción de la avenida Laureano Gómez de la localidad de Usaquén. Este proyecto inició en el año 2018 y tenía un plazo de 24 meses. A la fecha lleva cuatro años de retraso y su avance es del 23%. Se espera que con esta obra se beneficie cerca de 465 mil personas de este sector. 2. La construcción del puente peatonal avenida Laureano Gómez, una obra de valorización de la localidad de Usaquén, tenía que haberse entregado en julio del 2021. Debido a estos retrasos, la Contraloría de Bogotá realizó una visita a seguimiento donde se pudo evidenciar que su avance es del 22% y según el nuevo cronograma tenía que llevar un avance del 65%. 3. El Contralor encargado José Enrique García realizó una visita a seguimiento a la construcción de las aceras y ciclorruta de la calle 92 y calle 94 que comprende la carrera séptima y autopista norte. Esta obra inició en diciembre del 2020 y debe entregarse en septiembre del 2022. Con sorpresa, esta obra tiene un avance del 6% cuando debía tener un avance del 60%. Visítanos en www.contraloriabogotá.gov.co porque cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos.